Página 158. Persona a persona. El quinto hábito es poderoso porque está exactamente en el centro del círculo de influencia. Muchos factores de las situaciones interdependientes están en el círculo de preocupación, problemas, desacuerdos, circunstancias, la conducta de otras personas. Y si concentramos nuestra energía allí afuera, la agotaremos obteniendo pocos resultados positivos. Pero siempre se puede procurar primero comprender. Esto está dentro de nuestro control. Al hacerlo centrándose en el círculo de influencia, uno comprende profunda y verdaderamente a las otras personas. Se tiene información precisa, se llega rápidamente al núcleo de las cuestiones, se constituye cuentas bancarias emocionales y se brinda a la gente el aire psicológico que necesita. De modo que después todos pueden trabajar juntos con efectividad. Este es el enfoque de adentro hacia afuera. Al aplicarlo, observemos lo que sucede con el círculo de influencia. Como uno realmente escucha, acaba dejándose influir. Y dejarse influir es la clave para influir en los otros. El círculo de influencia empieza a expandirse. Uno acrecienta su capacidad para influir en muchas cosas del círculo de preocupación. Detengámonos también en lo que nos sucede a nosotros mismos. Cuanto más profundamente comprendemos a las otras personas, más las apreciamos. Más respeto tenemos por ellas. Tocar el alma de otro ser humano es caminar por tierra sagrada. El quinto hábito puede ponerse en práctica ahora mismo. La próxima vez que se comunique con alguien, deje a un lado su propia autobiografía y procure auténticamente comprender. Aunque esa persona no le cuente sus problemas, sea empático con ella. Cada uno puede sentir el corazón del otro. Usted será sensible a lo que su interlocutor le duela y le responderá. Hoy pareces deprimido. Tal vez el otro no diga nada. Está bien, usted ha demostrado comprensión y respeto. No presione ni empuje. Sea paciente, sea respetuoso. La gente no tiene por qué abrirse verbalmente antes que uno pueda empatizar. Uno puede empatizar constantemente con su conducta. Se puede ser sagaz, sensible y consciente y vivir fuera de la propia autobiografía cuando ello es necesario. Y si se es altamente proactivo, se pueden crear oportunidades para realizar un trabajo de prevención. No es necesario esperar a que nuestro hijo o hija tengan un problema en la escuela o nuestra próxima negociación comercial para procurar comprender primero. Pase tiempo con sus hijos uno por uno. Escúchelos, compréndalos. Véalo todo a través de sus ojos. El hogar, la vida escolar, los desafíos y problemas con que se enfrentan. Genere una cuenta bancaria emocional. Bríndeles aire. Salga regularmente a pasear con su cónyuge. Cenen o hagan juntos algo de lo que disfruten los dos. Escúchense recíprocamente. Procuren comprender. Trate cada uno de ver la vida a través de los ojos del otro. El tiempo que cotidianamente paso con Sandra es algo que no cambiaría por nada. Además de procurar comprendernos recíprocamente, solemos dedicar tiempo a la práctica de la aptitud para la escucha empática, la que nos ayuda en la comunicación con nuestros hijos. A menudo nos comunicamos nuestras diferentes percepciones de una situación y ensayamos mediante roleplay. Soluciones más efectivas para los problemas interpersonales más difíciles de la familia. A veces yo desempeño el rol de una hija o un hijo que solicita un privilegio especial a pesar de no haber cumplido con un deber familiar esencial. Sandra desempeña su propio rol. Interactuamos una y otra vez y tratamos de visualizar la situación de un modo muy real. Entrenándonos para ser coherentes como modelos y enseñarles a nuestros hijos principios correctos. Algunas de nuestras más útiles ejercitaciones de roleplay han consistido en replantear una escena pasada, difícil o tensa en la que uno de nosotros metió la pata. El tiempo invertido en comprender profundamente a los seres queridos produce enormes dividendos en la comunicación abierta. Muchos de los problemas que acosan a las familias y los matrimonios no tienen entonces tiempo para enraizarse y crecer. La comunicación se vuelve tan abierta que elimina los problemas potenciales cuando aún están germinando. Y en la cuenta bancaria emocional hay grandes reservas de confianza para afrontar los problemas que surjan. En la empresa se puede dedicar tiempo a entrevistas personales con los empleados, escucharlos, comprenderlos. Establecer sistemas de información para los gerentes que brindan una retroalimentación honesta y precisa en todos los niveles de los clientes, de los proveedores y de los empleados. Hacer que el elemento humano sea tan importante como los factores económicos o técnicos. La exploración de los recursos humanos de una empresa en todos los niveles ahorra cantidades enormes de tiempo, energía y dinero. Cuando uno escucha, aprende y también les proporciona aire psicológico a las personas que trabajan para uno y con uno. Inspiramos una lealtad que va mucho más allá de las exigencias físicas del empleo en el horario formal. Procurar primero comprender antes que los problemas surjan, antes de pretender evaluar y prescribir, antes de tratar de exponer las propias ideas, procure comprender. Este es un hábito poderoso de interdependencia efectiva. Cuando real y profundamente nos comprendemos unos a otros, abrimos las puertas a soluciones creativas y terceras alternativas. Nuestras diferencias ya no constituyen obstáculos para la comunicación y el progreso. En lugar de ello, se convierten en las piedras firmes de un terreno embarrado que nos conducen a la sinergia. Sugerencias prácticas 1. Elija una relación en la que usted sienta que la cuenta bancaria emocional está en números rojos. Trate de comprender y describir por escrito la situación desde el punto de vista de las otras personas. En la próxima interacción, escuche para comprender, comparando lo que escucha con lo que haya escrito. ¿Hasta qué punto eran valiosos sus supuestos? ¿Comprendió realmente la perspectiva de este individuo? 2. Comparte el concepto de empatía con alguien cercano a usted. Dígale que quiere trabajar con él en la escucha auténtica a otros y pídale un comentario al respecto al cabo de una semana. ¿Cómo le fue? ¿Cómo hizo que se sintiera aquella persona? 3. La próxima vez que tenga la oportunidad de observar a otras personas comunicándose, tápese los oídos durante unos minutos y mire. ¿Qué emociones se comunican? ¿No transmisibles solamente con palabras? 4. La próxima vez que se sorprenda utilizando inadecuadamente una de las respuestas autobiográficas, sondeo, evaluación, consejo o interpretación, trate de convertir esa situación en un depósito mediante el reconocimiento y la disculpa. Lo siento, realmente no he estado tratando de comprender. ¿Podemos empezar de nuevo? 5. Base en la empatía su próximo planteamiento o exposición. Describa el otro punto de vista también o mejor que sus propios defensores. Después, procure hacerse comprender dentro del marco de referencia de ellos. Página 161. Aquí está la imagen del sexto hábito. La sinergia, principios de cooperación creativa. Tomo como guía lo que esperaba un santo. En las cosas esenciales, unidad. En las cosas importantes, diversidad. Y en todas las cosas, generosidad. Mensaje inaugural del presidente George Bush. Cuando Sir Winston Churchill fue llamado a encabezar el esfuerzo de guerra de Gran Bretaña, observó que durante toda su vida se habían preparado para esa hora. En un sentido similar, el ejercicio de todos los otros hábitos nos preparaba para el hábito de la sinergia. Entendida adecuadamente, la sinergia es la actividad superior de la vida, la verdadera apuesta, prueba y manifestación de todos los otros hábitos reunidos. Las formas más altas de la sinergia se centran en los cuatro dones singulares humanos, en el motivo, ganar-ganar, y en las aptitudes para la comunicación empática, en los desafíos más crueles que afrontamos en la vida. El resultado es casi milagroso. Creamos nuevas alternativas, algo que no estaba antes allí. La sinergia es la esencia del liderazgo transformador. Es la esencia de la paternidad transformadora, cataliza, unifica y libera las más grandes energías del interior de la persona. Todos los hábitos que hemos examinado nos preparan para crear el milagro de la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Simplemente definida significa que el todo es más que la suma de sus partes. Significa que la relación de las partes entre sí es una parte en y por sí misma, y no solo una parte, sino la más catalizadora, la que genera más poder, la más unificadora y la más estimulante. El proceso creador es también la parte más terrible porque uno no sabe exactamente lo que va a suceder ni hacia dónde conduce. No se sabe qué nuevos peligros y desafíos va a haber que enfrentar. Empezar con un espíritu de aventura, de descubrimiento, de creatividad requiere una enorme seguridad interior. Sin duda hay que abandonar la comodidad del campamento y adentrarse en una zona salvaje enteramente nueva y desconocida. Uno se convierte en explorador, en un pionero que marca el camino. Abre nuevas posibilidades, nuevos territorios, nuevos continentes y otros pueden seguirlo. La sinergia está en todas partes en la naturaleza. Si uno planta juntos dos vegetales, las raíces se entremezclan y mejoran la calidad del suelo, de modo que las dos plantas crecen mejor que si estuvieran separadas. Si adosamos dos trozos de madera, podrán sostener un peso mucho mayor que la suma de los pesos que sostienen ambos trozos separadamente. El todo es más que la suma de sus partes. Uno más uno es igual a tres o más. El desafío consiste en aplicar en nuestras interacciones sociales los principios de la cooperación creativa que nos enseña la naturaleza. La vida de familia proporciona muchas oportunidades de observar la sinergia y practicarla. El hecho mismo de que un hombre y una mujer engendren un hijo es sinérgico. La esencia de la sinergia consiste en valorar las diferencias, respetarlas, compensar las debilidades, construir sobre las fuerzas. Es obvio que valoramos las diferencias físicas entre el hombre y la mujer, entre esposo y esposa. Pero, ¿qué decir de las diferencias sociales, mentales y emocionales? ¿Podrían esas diferencias ser también fuentes de forma de vida nuevas y estimulantes de un ambiente que permita la realización de todas las personas que nutran la autoestima y la autoevaluación, que creen oportunidades para que cada uno madure en la interdependencia y después gradualmente en la interdependencia? ¿Podría la sinergia crear un nuevo guión para la próxima generación, más adecuado para el servicio y la contribución, menos protector, menos competitivo, menos egoísta, un guión más afectuoso, solícito y menos posesivo y crítico? Comunicación sinérgica. Cuando uno se comunica con sinergia, simplemente abre su mente, su corazón y sus expresiones a nuevas posibilidades, nuevas alternativas, nuevas opciones. Se diría que de ese modo se deja a un lado el primer hábito, empezar con un fin en mente. Pero en realidad ocurre lo opuesto. Se pone en práctica al comprometerse la comunicación sinérgica y uno no está seguro de cómo saldrán las cosas o cuál será el resultado. Pero interiormente experimentamos una sensación de entusiasmo, seguridad y aventura. Confiamos en que todo será mejor después del proceso. Y ese es el objetivo en el que pensamos. Se empieza con la creencia de que las partes implicadas obtendrán más comprensión y de que el estímulo de ese aprendizaje y de esa comprensión recíprocos creará a su vez un impulso hacia una mayor comprensión, aprendizaje y desarrollo. Muchas personas nunca han experimentado ni siquiera un grado moderado de sinergia en su familia o en otras interacciones. Su adiestramiento y sus guiones las han programado para la comunicación protectiva y defensiva o para creer que no se puede confiar en la vida ni en las otras personas. Como consecuencia, nunca se han abierto el sexto hábito y a esos principios. Esto constituye una de las grandes tragedias y despilfarras de la vida debido al gran potencial que queda inexplotado, completamente subdesarrollado y sin uso. Las personas inefectivas viven día tras día con un potencial sin usar. En sus vidas se experimentan la sinergia solo en pequeñas medidas y de modo periférico. Tal vez recuerden algunas experiencias creativas excepcionales, por ejemplo en el deporte, cuando compartieron un espíritu de equipo durante cierto tiempo. Puede que se haya encontrado en una situación de emergencia en la que la gente cooperó en un grado inusualmente alto, ahogando el eco y el orgullo en el esfuerzo destinado a salvar la vida de alguien o a lograr la solución de una crisis. A muchos de esos acontecimientos pueden parecerles una excepción, casi insólitos en la vida, incluso milagrosos, pero esto no es así. Estas cosas pueden producirse regularmente, sistemáticamente, casi cotidianamente, pero para ello se necesita una seguridad, una apertura y un espíritu de aventura enormes. La mayor parte de los esfuerzos creadores son un tanto impredecibles, a menudo parecen ambiguos, imprecisos, de ensayos y error. Y a menos que se tenga una alta tolerancia a la ambigüedad y se obtenga seguridad de la integridad de los principios y valores interiores, uno puede encontrar desalentadora y desagradable la participación de empresas altamente creativas. Las personas tienen una excesiva necesidad de estructura, certidumbre y predictividad. Sinergia en el aula Como maestro he llegado a creer que todo curso verdaderamente inteligente oscila al borde del caos. La sinergia demuestra si los alumnos están o no abiertos al principio de que el todo es más que la suma de sus partes. A veces ni el maestro ni los alumnos están seguros de lo que va a suceder. Al principio hay un ambiente seguro que permite a la gente abrirse realmente y aprender a escuchar las ideas de los otros. Después empieza el brainstorming, la aportación confusa de los diversos puntos de vista en la cual el espíritu de evaluación se subordina al espíritu de creatividad, a la imaginación y al establecimiento de redes intelectuales. Entonces comienza a producirse un fenómeno absolutamente inusual. Toda la clase se transforma con el estímulo de un nuevo ímpetu, una nueva idea, una nueva dirección que es difícil de definir, pero que resulta casi palpable para los participantes. La sinergia es casi como si un grupo estuviera de acuerdo colectivamente en subordinar viejas guiones y redactar uno nuevo. En cierta oportunidad yo enseñaba a la universidad filosofía y estilo de liderazgo. Habían pasado tres semanas del semestre cuando en medio de una exposición alguien empezó a relatar experiencias personales muy poderosas. La clase compartió un espíritu de humildad y respeto, respeto por aquel individuo y aprecio por su coraje. Ese espíritu se convirtió en un terreno fértil para un esfuerzo sinérgico y creativo. Algunos empezaron a sacar partido de él, compartiendo ciertas experiencias y comprensiones e incluso dudas acerca de sí mismos. El espíritu de confianza y seguridad impulsó a muchos a abrirse extremadamente. En lugar de exponer lo que habían preparado, se basaron en las ideas y comprensiones de los otros y comenzaron a crear todo un nuevo libreto en cuanto a lo que podía significar esa clase. Yo quedé profundamente implicado en el proceso. Fue tan mágico y creador que me sentí casi magnetizado, y gradualmente fui aflojando mi compromiso con la estructura de la clase, totalmente sensibilizado a las nuevas posibilidades. No se trataba solo del vuelo de la fantasía. Existía una sensación de madurez, estabilidad y sustancia que trascendía enormemente el plan y la estructura antiguos. Abandonamos los viejos compendios, los libros de texto comprados y todos los planes de exposición y abordamos nuevos propósitos, proyectos y asignaciones de tareas. Lo que estaba sucediendo nos estimuló tanto que más o menos tres semanas después todos experimentamos el abrumador deseo de compartirlo con otros. Decidimos escribir un libro que contuviera lo que habíamos aprendido y comprendido sobre el tema de nuestro estudio, los principios del liderazgo. Cambiaron las asignaciones de tareas, se emprendieron nuevos proyectos, se formaron nuevos equipos. Todos los participantes trabajaban mucho más de lo que habrían hecho en la estructura original de la clase y por un conjunto de razones totalmente distintas. De esta experiencia emergió una cultura extremadamente singular, cohesiva y sinérgica que no concluyó con el semestre. Miembros de esa clase siguieron reuniéndose durante años. Incluso hoy en día, muchos años después, solemos vernos, hablamos sobre la experiencia e intentamos describir lo que sucedió y por qué. Una de las cosas interesantes para mí fue el poco tiempo que transcurrió hasta que apareció la confianza suficiente como para crear esa sinergia. Entiendo que en gran medida se debió a que los participantes eran relativamente maduros. Estaban en el semestre final del último año y me parece que aspiraban a algo más que a otra buena experiencia en el aula. Tenían hambre de algo nuevo y estimulante, algo verdaderamente significativo que ellos pudieran crear. En su caso, se trataba de una idea cuyo tiempo había llegado. Además, la química fue correcta. Yo sentí que experimentar la sinergia era más poderoso que hablar sobre ella. Que producir algo nuevo era más significativo que limitarse a leer un texto anterior. Yo también, me parece, como la mayoría de las personas, he pasado por momentos casi sinérgicos, suspendidos al borde del caos y por alguna razón caí en él. Lamentablemente, ciertas personas que han padecido esas experiencias suelen entrar en otras nuevas con ese fracaso en mente, se defienden de la sinergia y se sustraen a ella. El caso es análogo al que los administradores que establecen nuevas reglas y regulaciones basadas en los abusos de unas pocas personas de la organización, limitando de este modo la libertad y las posibilidades creativas de muchos otros. Algo parecido hacen también los socios comerciales que imaginan los peores guiones posibles y los redactan en lenguaje legal, anulando todo espíritu de creatividad y empresa y toda posibilidad de sinergia. Recordando muchas experiencias de asesoramiento y educación de ejecutivos, puedo decir que los puntos destacados fueron casi siempre sinérgicos. Por lo general, había un momento inicial que requería un considerable coraje. Tal vez al pasar a ser extraordinariamente auténticos, al afrontar alguna verdad interior sobre el individuo, la organización o la familia que realmente necesitaba expresarse, pero cuya expresión exigía una combinación de considerable coraje y genuinos deseos de expresarla. Entonces los otros también se volvían auténticos, abiertos y sinceros y se iniciaba el proceso de la comunicación sinérgica. Por lo general, iba aumentando la creatividad y terminaba con comprensiones y planes que nadie había anticipado al principio. Como ha enseñado Carrie Rogers, lo más personal es lo más general. Cuanto más auténtico se vuelve uno, cuanto más auténtico es en su expresión, particularmente acerca de las experiencias personales e incluso de las dudas sobre sí mismo, tanto más las personas pueden relacionarse con esa expresión y a su vez se sienten más seguras para expresarse. Esa expresión se vierte sobre el espíritu de la otra persona y se produce una auténtica empatía creadora que origina nuevas comprensiones y aprendizajes y una sensación de entusiasmo y aventura que mantiene el proceso en marcha. Entonces las personas empiezan a interactuar entre sí, casi con medias palabras, a veces incoherentes, pero cada uno capta con mucha rapidez lo que quiere decir el otro. Se abren mundos enteramente nuevos de comprensión, nuevas perspectivas, nuevos paradigmas que permiten elegir nuevas alternativas y se piensa sobre todo ello, aunque ocasionalmente esas nuevas ideas quedan en el aire, por lo general llegan a cierta conclusión práctica y útil. La sinergia en la empresa Yo he disfrutado de una experiencia sinérgica particularmente significativa al trabajar con mis asociados para crear el enunciado de la misión de nuestra empresa. Casi todos los miembros de la compañía nos reunimos en las montañas, donde rodeados por las magnificencias de la naturaleza, empezamos con un primer borrador de lo que algunos de nosotros consideramos un excelente enunciado de misión. Al principio la comunicación fue respetuosa, solícita y predecible, pero cuando comenzamos a hablar sobre las diversas alternativas, posibilidades y oportunidades que teníamos por delante, la gente adquirió una actitud auténtica y abierta. Simplemente pensaba en voz alta. La agenda del enunciado de la misión dejó paso a una asociación libre, colectiva, a una espontánea complementación participativa de las ideas. Todos mostraban genuina empatía y coraje, y nos movimos desde la comprensión y el respeto mutuos a la comunicación sinérgica, creativa. Todos podían sentirlo. Era excitante. Cuando maduró, volvimos a la tarea de poner en palabra la visión colectiva desplegada. Cada una de esas palabras contiene un significado específico y compromete con él a todos los participantes. El enunciado de la misión resultante dice Nuestra visión es dar poder a las personas y organizaciones para aumentar significativamente su capacidad de rendimiento en el logro de fines que merezcan perseguirse por medio de la comprensión y la puesta en práctica de la vida, de los principios del liderazgo transformador. El proceso sinérgico que condujo a la creación de nuestro enunciado de la misión se grabó en los corazones y mentes de quienes nos encontrábamos allí y nos ha servido como marco de referencia de lo que buscamos y también de lo que no buscamos. Otra experiencia con alto nivel de sinergia tuvo lugar cuando yo acepté una invitación a servir como catalizador de recursos y de la discusión en el encuentro anual de planificación de una gran compañía de seguros. Algunos meses antes me reuní con el comité responsable de preparar y organizar el encuentro de dos días en el que participarían los más altos ejecutivos. Me informaron de que la pauta tradicional consistía en identificar cuatro o cinco cuestiones principales mediante cuestionarios y entrevistas y en recoger propuestas alternativas presentadas por los ejecutivos. Los encuentros del pasado habían sido en general intercambios respetuosos que ocasionalmente se deterioraban cayendo en batallas egocéntricas y defensivas del tipo ganopierdes. Solían ser predecibles, nada creativos y muy aburridos. Cuando hablé con los miembros del comité sobre el poder de la sinergia les hice tomar conciencia de su potencial. Con considerable asoramiento estuvieron de acuerdo en cambiar la pauta. Les pidieron a diversos ejecutivos que prepararan libros blancos sobre cada una de las cuestiones de alta prioridad y después se les pidió a todos los participantes del encuentro que los leyeran con anticipación para comprender los problemas y los distintos puntos de vista. Iban a acuir al encuentro más preparados para escuchar que para exponer, para crear y sinergizar más que para defender y proteger. Pasamos el primer mediodía enseñando los principios y practicando las aptitudes de los hábitos cuarto, quinto y sexto. Dedicamos el resto del tiempo a la sinergia creativa. La liberación de energía creadora fue increíble. El entusiasmo reemplazó el aburrimiento. Cada uno se abrió a la influencia de los otros. Se generaron nuevas comprensiones y opciones. Hacia el final del encuentro se desplegó un entendimiento enteramente nuevo de la naturaleza del desafío central que afrontaba la empresa. Las propuestas de los libros blancos se volvieron obsoletas. Las diferencias fueron valoradas y trascendidas. Empezó a tomar forma una nueva visión común. Después de haber experimentado una sinergia real, la gente no vuelve a ser la misma. Sabe que existe la posibilidad de experimentar en el futuro otra de estas aventuras que expanden la mente. A menudo se intenta recrear una experiencia sinérgica particular, pero muy pocas veces se logra. Sin embargo, el propósito esencial que está detrás del trabajo creativo puede recapturarse, como en la filosofía del Lejano Oriente. No buscamos imitar a los maestros, sino que buscamos lo que buscan ellos. No procuramos imitar experiencias creadoras sinérgicas del pasado, sino que aspiramos a experiencias nuevas de ese tipo en torno a propósitos nuevos, diferentes y a veces superiores. Sinergia y comunicación La sinergia es estimulante. La creatividad es estimulante. Es extraordinario lo que pueden producir la aventura y la comunicación. Las posibilidades de que se produzca una ganancia verdaderamente significativa, un progreso importante, son tan reales que vale la pena correr el riesgo que esa apertura entraña. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos encargaron a David Liental encabezar la nueva Comisión de Energía Atómica. Liental reunió a un grupo de personas sumamente influyentes, celebridades por derecho propio, apóstoles, por así decirlo, de sus propios marcos de referencia. Este grupo de individuos muy diversos tenía un plan de trabajo extremadamente pesado y estaba impaciente por poner manos a la obra. Además, la prensa lo apremiaba. Pero Liental dedicó varias semanas a crear una bultada cuenta bancaria emocional. Hizo que aquellas personas se conocieran entre sí, que conocieran sus intereses, sus esperanzas, sus metas, sus preocupaciones, sus antecedentes, sus marcos de referencias, sus paradigmas. Liental facilitó el tipo de interacción humana que crea lazos entre las personas y fue severamente criticado por dedicar tiempo a hacerlo. lo cual no se consideraba eficiente. Bueno, aquí encuentran entonces una imagen. Vamos en la página 166. Pero el resultado neto fue que en este grupo estableció una red de relaciones estrechas. Cada miembro quedó abierto a los otros en un conjunto muy creativo y sinérgico. El respeto entre ellos era tan alto si surgía un desacuerdo en lugar de oposición y defensa se producía un auténtico esfuerzo tendente a la comprensión. La actitud general era si una persona de su inteligencia, competencia y compromiso disiente de mí debe haber algo en su desacuerdo que yo no entiendo y que necesito entender. Usted tiene una perspectiva, un marco de referencia que yo necesito percibir. Se desarrolló una interacción no protectiva y nació una cultura inusual. El diagrama anterior ilustra lo estrechamente relacionada que está la confianza con los diferentes niveles de comunicación. El nivel interior de la comunicación en las situaciones de baja confianza se caracterizaría por la actitud defensiva y autoprotectora y a menudo por un lenguaje legalista que abarca todas las bases, califica las alternativas y estipula cláusulas para la huida en el caso de que las cosas salgan mal. Esta comunicación solo produce ganopierdes o pierdo ganas. No es efectiva. Allí no hay equilibrio PCP y crea nuevas razones para defender y proteger. La posición media de la comunicación respetuosa. En este nivel interactúan las personas maduras. Se respetan entre sí pero quieren evitar la posibilidad de confrontaciones desagradables de modo que se comunican con diplomacia aunque no con empatía. Tal vez se entiendan en un plano intelectual, sin embargo, no tienen una visión profunda de sus propios paradigmas y supuestos subyacentes ni se abren a nuevas posibilidades. La comunicación respetuosa opera en situaciones independientes e incluso en situaciones interdependientes pero sin acceso a posibilidades creativas. En las situaciones interdependientes habitualmente se opta por la transacción. La transacción significa uno más uno igual a un medio. Los dos partes dan y toman. La comunicación no es defensiva y la autoprotecto o autoprotectora ni amenazadora o manipulativa. Es honesta, auténtica y respetuosa. Pero no es creativa ni sinérgica. Produce una forma de evaluada de ganar-ganar. La sinergia significa que uno más uno puede ser igual a 8.16 o incluso 1.600. La posición sinérgica de alta confianza produce soluciones mejores que cualquiera de las originalmente propuestas y todas las partes lo saben. Además, disfrutan auténticamente de la empresa creativa. Se constituye una minicultura satisfactoria en y por sí misma, aunque sea breve, existe allí un equilibrio PCP. En ciertas circunstancias no se puede lograr la sinergia y la salida. No hay acuerdo, resulta inviable. Pero incluso entonces un espíritu de intento sincero da habitualmente por resultado una transacción más efectiva. La pesca de la tercera alternativa. Para tener una mejor idea del modo en que nuestro nivel de comunicación afecta a nuestra efectividad interdependiente, visualicemos el siguiente guión. En época de vacaciones un hombre quiere llevar a su familia al lago para vivir en la naturaleza y pescar. Se trata de algo importante para él. Lo ha estado planificando durante todo el año. Ha alquilado una cabaña y un bote y los hijos están realmente entusiasmados. Pero la esposa deseaba emplear las vacaciones para visitar a su madre enferma que se encuentra a unos 250 kilómetros de distancia. No tiene oportunidades frecuentes de verla lo cual es importante para ella. Estas diferencias pueden ser causa de una importante experiencia negativa. Ya hicimos los planes los chicos están entusiasmados deberíamos ir al lago dice el marido. No sabemos cuánto más tiempo vamos a tener a mamá con nosotros y quiere estar con ella contesta la esposa. Si no vamos ahora ¿cuándo volveremos a tener tiempo para hacerlo? Todo el año hemos estado esperando esa semana de vacaciones los chicos no van a estar contentos pasando una semana en casa de la abuela nos van a volver locos además tu madre no está tan enferma y tu hermana que vivía menos de un kilómetro de ella puede encargarse de cuidarla. Es mi madre también quiero estar con ella. Puedes hablarle por teléfono todas las noches y tenemos el proyecto de encontrarnos en la reunión familiar de navidad ¿recuerdas? para eso faltan 5 meses ni siquiera sé si para entonces aún estará viva además me necesita y quiero que y quiere que esté con ella la están cuidando perfectamente y los chicos y yo también te necesitamos mi madre es más importante que pescar tu esposo y tus hijos son más importantes que tu madre como no están de acuerdo durante esas ideas y venidas finalmente puede surgir algún tipo de transacción tal vez decían tomarse vacaciones separadas el hombre se va con los hijos al lago y la mujer visita a la madre los dos se sentirán culpables y desdichados los hijos lo sentirán y no podrán disfrutar plenamente de las vacaciones también es posible que el esposo acceda al deseo de su mujer pero lo hará de mala gana y consciente o inconscientemente producirá pruebas de que está cumpliendo su profecía de que todos se sentirán mal durante esa semana de vacaciones si es la esposa a la que cede se encerrará en sí misma y se mostrará sumamente sensible a cualquier novedad respecto al estado de su madre si ésta llegara a morir tal vez el esposo nunca se perdonará haber insistido y la mujer tampoco se le perdonará a él sea cual fuere la transacción a la que finalmente lleguen puede que a lo largo de los años lo recuerden como prueba de insensibilidad indiferencia o no lo sentido de las prioridades podría constituir una fuente de disputa por mucho tiempo e incluso dividir a la familia muchos matrimonios alguna vez perfectos apacibles espontáneos y afectuosos se han deteriorado hasta llegar a la hostilidad por causa de una serie de incidentes de este tipo el esposo y la esposa ven la situación de modo diferente y esa diferencia puede dividirlos separarlos introducir malentendidos en la relación o bien acercarlos en un nivel más alto si han cultivado los hábitos de la interdependencia afectiva podrían afrontar sus diferencias en el marco de un paradigma totalmente distinto comunicándose en un nivel superior como tienen una abundante cuenta bancaria emocional en su matrimonio existe la confianza y la comunicación abierta como piensan en ganar-ganar creen en una tercera alternativa en una solución mutuamente beneficiosa preferible a todas las propuestas en principio como escuchan empáticamente y procuran primero comprender crean dentro de sí y entre ellos un cuadro amplio de los valores y preocupaciones que hay que tener en cuenta para tomar una decisión y la combinación de esos ingredientes la cuenta bancaria emocional abundante el pensamiento ganar-ganar el procurar primero comprender crea un ambiente ideal para la sinergia en el budismo esto se llama el camino del medio en este caso el medio no significa transacción significa algo más alto como el vértice superior de un triángulo al buscar el camino del medio superior esposo y esposa comprenden que su amor su relación forma parte de su sinergia al comunicarse el esposo siente real y profundamente el deseo de su mujer la necesidad que ella tiene de estar con su madre comprende que quiere aliviar las obligaciones de la hermana que es la principal responsable del cuidado de la enferma comprende que realmente no saben por cuánto tiempo más estará con ellos y que sin duda es más importante que pescar y la esposa comprende profundamente el deseo del esposo que toda su familia esté junta y de procurarles a los chicos una gran experiencia tiene presente la inversión realizada en lecciones y equipos de pesca para estas vacaciones y la importancia de crear buenos recuerdos conjuntos de modo que reúnen todos esos deseos no se sitúan en los lados opuestos del problema comparten un mismo lado mientras examinan la cuestión comprendiendo las necesidades y creando una tercera alternativa que habrá de satisfacerlos tal vez podamos pensar en otro momento de este mes para que visites a tu madre sugiere el marido yo podría hacerme cargo de la casa durante el fin de semana y después conseguir que alguien me ayudara de manera que tú puedas ir sé que para ti es importante o podríamos instalarlos y pescar en un lugar que esté cerca de la casa de tu madre no sería tan bonito pero de todos modos haríamos una vida al aire libre y también satisfaríamos otras necesidades y los chicos no se subirían por las paredes incluso podríamos proyectar actividades de recreo con los primos los tíos y las tías lo cual sería una ventaja adicional sinergizan se comunican en ambas direcciones hasta que aparece una solución con la que ambos se sienten bien y que es mejor que cualquiera de las propuestas originales es mejor que la transacción es una solución sinérgica que genera P y CP no se trata de una transacción sino de una transformación las dos partes consiguen lo que realmente quieren y en el proceso construyen la relación sinergia negativa la búsqueda de la tercera alternativa es un cambio de paradigma importante que desplaza la mentalidad dicotómica de o esto o aquello la diferencia en los resultados es muy grande cuánta energía negativa se consume por lo general cuando las personas tratan de resolver problemas o tomar decisiones en una realidad interdependiente cuánto tiempo se dedica a confesar los pecados de los otros al politiqueo la rivalidad los conflictos interpersonales la protección de la propia retaguardia la lucha por el dominio y las profecías destructivas es como conducir un automóvil con un pie en el acelerador y el otro en el freno y en lugar de retirar el pie del freno la mayor parte de la gente aprieta más el acelerador trata de aplicar más presión más elocuencia más información lógica para fortalecer su posición el problema consiste en que personas altamente dependientes están tratando de tener éxito en una realidad interdependiente ellas dependen de la fuerza que obtienen de su posición y procuran una salida del tipo gano-pierdes o bien ceden a su necesidad de ser populares y caer simpáticas y su salida es del tipo pierdo ganas pueden hablar de la técnica de ganar-ganar pero en realidad no quieren escuchar quieren manipular y la sinergia no prospera en ese ambiente las personas inseguras piensan que toda la realidad puede ser dócil a sus paradigmas tienen una gran necesidad de convertir a los otros en clones de moldearlos con su propio pensamiento no comprenden que la fuerza misma de la relación reside en que en ella se cuenta con otro punto de vista igualdad no es identidad la uniformidad no es la unidad la unidad o la identidad supone complementariedad no igualdad la igualdad no es creativa y es aburrida la esencia de la sinergia consiste en valorar las diferencias he llegado a creer que la clave de la sinergia interpersonal es la sinergia intrapersonal es decir la sinergia interior de cada persona el corazón de la sinergia intrapersonal está contenido en los principios de los primeros tres hábitos que proporcionan una seguridad interior suficiente como para asumir los riesgos de ser abierto y vulnerable mediante la internalización de estos principios desarrollamos la mentalidad de abundancia de ganar ganar y la autenticidad del quinto hábito uno de los resultados más prácticos de centrarse en principios consiste en que ello nos totaliza nos integra por completo las personas profundamente programadas con un pensamiento lógico verbal de hemisferio izquierdo descubrirán lo totalmente inadecuado que es ese pensamiento para resolver problemas que requieren mucha creatividad toman conciencia e inician un nuevo guión con su hemisferio derecho no se trata de que antes su hemisferio derecho no existiera estaba adormecido los músculos no estaban desarrollados tal vez solo atrofiados desde la primera infancia como en consecuencia del fuerte énfasis puesto en el cerebro izquierdo propio de la educación formal o la programación social cuando una persona tiene acceso al hemisferio derecho intuitivo creativo y visual también al hemisferio izquierdo analítico lógico opera con la totalidad de su cerebro en otras palabras hay sinergia psíquica en nuestra propia cabeza y esta herramienta se adecua mejor a la realidad de la vida porque la vida no es solo lógica es también emocional en una oportunidad yo conducía a un seminario titulado administre con la izquierda lidere con la derecha en una empresa de Orlando Florida durante la pausa el presidente de la compañía se me acercó y me dijo Stephen esto me intriga pero he estado pensando en este material más en función de su aplicación a mi matrimonio que a mi empresa mi mujer y yo tenemos un verdadero problema de comunicación no querría usted almorzar con nosotros y tener la amabilidad de observar cómo nos comunicamos hagámoslo le contesté al sentarnos a la mesa intercambiamos algunas bromas después el hombre se volvió hacia la esposa y le dijo querida he invitado a Stephen para ver si puede ayudarnos en nuestra comunicación recíproca sé que piensas que yo debería ser más sensible y considerado podrías dar algún ejemplo de lo que tú crees que yo debería ser su hemisferio izquierdo dominante quería hechos cifras ejemplos concretos partes bien como te he dicho antes no es nada específico se trata más bien de una sensación general que tengo sobre las prioridades su hemisferio derecho dominante abordaba la sensación y la gestalt el todo la relación entre las partes ¿qué quieres decir con una sensación general sobre las prioridades? ¿qué es lo que quieres que yo haga? dame algún ejemplo específico que yo pueda manejar bien es solo un sentimiento su hemisferio derecho operaba con imágenes sentimientos intuitivos simplemente no creo que nuestro matrimonio sea tan importante para ti como me dices que es ¿qué puede hacer para que se vuelva más importante? dame algo concreto y específico para continuar es difícil decirlo con palabras en este punto él me lanzó una mirada como diciendo Steve ¿podría usted soportar este mutismo en su matrimonio? querida le respondió a ella ese es el problema contigo y es el problema con tu madre en realidad es el problema con todas las mujeres que conozco después empezó a interrogarla como para obtener una especie de declaración legal ¿vives donde quieres vivir? no se trata de eso suspiró la mujer no es eso en absoluto lo sé respondió él con una paciencia forzada pero puesto que no quieres decirme exactamente qué es supongo que el mejor modo de descubrirlo consiste en descubrir lo que no es ¿vives donde quieres vivir? supongo que sí querida Stephen va a estar aquí solo unos pocos minutos para tratar de ayudarnos responde con un rápido sí o no ¿vives donde quieres vivir? sí muy bien este tema está resuelto ¿tienes las cosas que quieres tener? sí esto siguió un tiempo más yo advertí que no conducía a ningún sitio de modo que intervino y dije ¿es así como funciona su relación? día tras día Stephen respondió él esta es la historia de nuestro matrimonio de nuestro matrimonio volvió a suspirar ella los miré a ambos y se me ocurrió que eran dos medios cerebros que vivían juntos ¿tienen hijos? les pregunté sí, tenemos dos ¿en serio? insistí con incredulidad ¿cómo lo han hecho? ¿qué quieres decir que cómo lo hicimos? han sido sinérgicos exclamé uno más uno habitualmente es igual a dos pero ustedes hicieron que uno más uno fuera igual a cuatro ahora bien eso es sinergia el todo es más que la suma de sus partes así que ¿cómo lo hicieron? usted sabe cómo lo hicimos me contestó el hombre seguramente valorando las diferencias la valoración de las diferencias mentales emocionales psicológicas es la esencia de la sinergia y la clave para valorar esas diferencias consiste en comprender que todas las personas ven el mundo no como es sino como son ellas mismas si yo viera el mundo como es ¿de qué me serviría valorar las diferencias? ¿por qué habría de molestarme si quieren prestar atención a alguien que está fuera del camino? mi paradigma es que soy objetivo veo el mundo tal como es todos los otros se dejan enterrar por las minucias pero yo veo todo el cuadro por ello me llaman supervisor tengo una supervisión con ese paradigma nunca seré efectivamente interdependiente ni siquiera efectivamente independiente me limitarán los paradigmas de mi propio condicionamiento la persona verdaderamente efectiva tiene la humildad y el respeto necesarios para reconocer sus propias limitaciones perceptuales y apreciar los ricos recursos que pone a su disposición la interacción con los corazones y las mentes de otros seres humanos esa persona valora las diferencias porque esas diferencias acrecientan su conocimiento su comprensión de la realidad librados a nuestras propias experiencias constantemente padecemos una insuficiencia de datos es lógico que dos personas disientan y que ambas tengan razón no es lógico es psicológico y es muy real usted va a la joven yo veo a la anciana los dos miramos el mismo dibujo y los dos tenemos razón vemos las mismas líneas negras los mismos espacios en blanco pero los interpretamos de diferente modo porque hemos sido condicionados para ello a menos que valoremos las diferencias de nuestras percepciones a menos que los valoremos recíprocamente y creemos y creamos en la posibilidad de que ambos tengamos razón de que la vida no sea siempre un esto o aquello dicotómico de que casi siempre hay terceras alternativas nunca podremos trascender los límites de este condicionamiento lo único que yo puedo ver es a la anciana pero comprendo que usted vea alguna otra cosa y lo valoro valoro su percepción quiero comprender de modo que cuando tomo conciencia de la diferencia de nuestras percepciones digo bien usted lo ve de otro modo ayúdeme a ver lo mismo que usted si dos personas tienen la misma opinión una de ellas es innecesaria para mí no representaría ninguna ventaja comunicarme con alguien que solo vea a la anciana no necesito hablar comunicarme con alguien que esté de acuerdo conmigo quiero comunicarme con usted porque veo las cosas de modo diferente valoro esa diferencia al hacerlo no solo aumento mi propia conciencia también lo estoy afirmando le ofrezco aire psicológico retiro el pie del freno y libero la energía negativa que usted tal vez haya invertido en la defensa de una posición particular creo un ambiente para la sinergia la importancia de valorar las diferencias queda bien reflejada en la citadísima fábula escrita por el educador doctor RH Reeves titulada la escuela de los animales una vez los animales decidieron que tenían que hacer algo heroico para solucionar los problemas de un nuevo mundo de modo que realizaron una escuela adoptaron un currículo de las actividades consistentes en correr trepar nadar y volar para facilitar la administración todos los animales cursaban todas las materias el pato era excelente en natación mejor incluso que su instructor y obtuvo muy buenas notas en vuelo pero pobres en carrera con el objeto de mejorar en este aspecto tenía que quedarse a practicar después de clase e incluso abandonó la natación esto duró hasta que se le lastimaron sus patas de palmípedo y se convirtió en un nadador mediano de palmípedo pero el promedio era aceptable en la escuela de modo que nadie se preocupó salvo el pato el conejo empezó a la cabeza de la clase en carrera sin embargo tuvo un colapso nervioso como consecuencia del tiempo que debía dedicar a la práctica de la natación la ardilla atrapaba muy bien hasta que comenzó a sentirse frustrada en la clase de vuelo en la que el maestro le hacía partir del suelo en lugar de permitirle bajar desde la copa del árbol también sufrió muchos calambres como consecuencia del excesivo esfuerzo y le pusieron apenas un suficiente en trepar y un insuficiente en correr el águila el águila era una alumna problemática y fue severamente castigada en la clase de trepar llegaba a la cima del árbol antes que todos los otros pero insistían hacerlo a su modo al final del año un ánguila anormal que nadaba muy bien y también corría trepaba y volaba un poco tenía el promedio más alto y le correspondió pronunciar el discurso de despedida los perros de la pradera quedaron fuera de la escuela y cuestionaron por qué la administración no incluyó en el currículo las materias de cavar y construir madrigueras pusieron a sus cachorros a aprender con el tejón y más tarde se unieron a las marmotas y topos para inaugurar una escuela privada de gran éxito análisis del campo de fuerzas en una situación interdependiente la sinergia es particularmente poderosa para tratar con las fuerzas negativas que obran contra el desarrollo y el cambio el sociólogo Kurt Lewin desarrolló un análisis del campo de fuerzas modelo con el cual describía cualquier nivel presente de rendimiento o del ser como un estado de equilibrio entre las fuerzas impulsoras que alientan el movimiento ascendente y las fuerzas restrictivas que lo desalientan la fuerza impulsora por lo general son positivas razonables lógicas consistentes y económicas en oposición las fuerzas restrictivas son a menudo negativas emocionales y lógicas inconsistentes y psicosociales ambos conjuntos de fuerzas son muy reales y deben de tenerse en cuenta para abordar el cambio en una familia por ejemplo hay un cierto clima en el cual el hogar a un cierto nivel positivo o negativo en las interacciones de seguridad o inseguridad para expresar los sentimientos o hablar sobre las preocupaciones de respeto o falta de respeto en la comunicación entre los miembros es posible que usted quiera modificar ese nivel tal vez aspira a crear un clima más positivo más respetuoso más abierto y confiado sus razones lógicas para hacerlo son las fuerzas impulsoras que tienden a elevar el nivel pero no basta con intensificar esas fuerzas a ellas se oponen otras las fuerzas restrictivas a través del espíritu de competencia entre los chicos de las programaciones diferentes de la vida hogareña que usted y su cónyuga impusieron a la relación de los hábitos desarrollados en la familia de trabajo o de otras metas que reclaman su tiempo y su energía tenemos imagen en la página 172 bueno voy a dejar hasta allí este audio vamos entonces a la página 172 continuamos mañana gracias